Domi, Dani Yo soy pato Yo soy pato Tú y yo Nosotros somos pato Esto está buena Yo soy pato Toco, 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 t Yo te pago Yo te pago Yo te pago Cuando te la dan yo, yo estoy pago Tú y yo, loco, estamos pago Sin casa ni carro y con tu mulca ropa Sin prenda, con prenda, todo lo que me encanta No sé si lo matas tú y respiras siempre para tú Tienes que prenda lo que suene Tienes que escutar el nene Tú tienes lo que muchas no tienes Eso es, ¡reparado!